El Pacto de la República Es preciso recordar que son muy diversos los programas que se vienen desarrollando en materia de atención y protección a la infancia, de los que se ha beneficiado un importante número de menores en situaciones de desprotección o de jóvenes de conflicto social. Programas de prevención, de apoyo a las familias y de protección de menores en situación de desprotección a través de la propia asunción de la tutela. Programas de acogimiento familiar, acogimiento residencial y de adopción. Programas de apoyo a menores de 18 años en el tránsito a la vida adulta y otros dirigidos a menores infractores. Programas de prevención, de apoyo a menores infractores. Programas de prevención, de apoyo a menores infractores. Cuando una institución pública o privada o una persona tengan que tomar una decisión en relación a niños o niñas, han de considerar en primer lugar lo que sea más beneficioso para nosotros. Los Estados se comprometen a asegurarnos a todos los niños y niñas la protección y atención necesaria para nuestro bienestar.